Esta noche John Cena estará de regreso en WWE, quédate conmigo para repasar las cosas que podrían suceder en Monday Night Raw 27 de Junio del año 2022. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Becky Lynch entra al Money The Bank 2022. Desde el anuncio de Money The Bank 2022 salió el póster de Seth Rollins y Becky Lynch dentro del PAE por ver. Y ahora sorpresivamente Becky Lynch no estará en Money The Bank. Se hace muy raro esto porque Becky Lynch podría ser probable de que se una dentro de la lucha del maletín. Hay un cupo libre todavía para mantenerse ante una superestrella femenina. Becky Lynch podría entrar fácilmente a esta lucha del Money The Bank 2022. Y si ella no llega a entrar, podría ser alguna sorpresa dentro de Money The Bank. Recordemos de que Lesnar hizo lo mismo hace un par de años y Becky Lynch probablemente podría repetir esta misma acción. Becky Lynch sí o sí va a estar en el Money The Bank femenino, quedamos o no. Así que veremos de lo que pasa esta noche en RAW. Número 2. Carmela deja en claro su lucha contra Bianca Belair. Carmela va a enfrentarse contra Bianca Belair en Money The Bank. Después de sacar a Rhea Ripley dentro de esta lucha en este PAE por ver, Carmela va a tener una oportunidad nuevamente después de un año contra Bianca Belair por el campeonato femenino de Monday Night Raw. La historia se adecua bastante bien y sabiendo de cómo lo van a implementar con Carmela, esperemos de que puedan dar una buena rivalidad para el evento de Money The Bank. Número 3. John Cena regresa para confrontar a Mr. McMahon y también a Theory. La semana pasada el señor McMahon ingresó al cuadrilátero para mencionar de que John Cena estará de regreso este lunes. Y John Cena va a estar celebrando además sus 20 años dentro de la empresa. En esta situación, el actual campeón de los Estados Unidos ha estado comentando bastante acerca de John Cena y probablemente podría estar enfrentándose contra Cena en el evento más caliente del verano. Pero pensando también de lo que va a pasar en Money The Bank 2022, Theory no necesita tener el campeonato de los Estados Unidos para enfrentarse contra John Cena. Podría tener una lucha mano a mano simplemente para así tener una rivalidad entre ambos. Entonces pensaría yo, Lashley podría estar haciendo equipo el día de hoy con John Cena para enfrentarse contra Theory y otra superestrella más elegido por el señor McMahon. Y luego en Money The Bank, John Cena podría acostarle la lucha del campeonato de los Estados Unidos a Theory para que Bobby Lashley se pueda coronar como el nuevo campeón de los Estados Unidos. Una posibilidad muy grande para iniciar la rivalidad entre Theory y Cena en el evento más caliente del verano. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Les gustaría ver a John Cena de regreso contra Theory? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!